Hola amigos de Youtube, muchas gracias a todas esas personas que os suscribís, que nos dejáis vuestro comentario, que nos dejáis vuestros likes, porque cada vez somos más y con motivo de ello y gracias a vosotros, ahora mismo cumplimos dos años junto a vosotros, dos años desde que abrimos el canal. El año pasado en celebración y en agradecimiento a vosotros os trajimos un vídeo de tomas falsas de los vídeos, de algunos de los vídeos del año pasado que lo tenéis por aquí en esta etiqueta, si no os aparece la etiqueta lo puedes ir a comprobar a la descripción del vídeo y este año también os vamos a traer un vídeo sobre tomas falsas de los vídeos de este año. Bueno, por vosotros, para vosotros y gracias a vosotros. Espero que os guste mucho. Sí, de eso estaba, digamos, ¿cómo explicarlo? Ay, me estoy poniendo nerviosa, papá. Corta, corta. ¿Puedo? Anímate, si quieres saber las condiciones, voy a empezar de nuevo porque me estoy rayando. Como he dicho anteriormente que personas que deberían de tener unos conocimientos mínimos. No, no, cortame, que no me ha gustado. Es que cómo quieres que lo cuente, papá. Es que me traba mucho, no me ha gustado. Mi teléfono. Así que, un besazo enorme y... Ay, la virgen. Venga, sigue, sigue. Yo no voy a cortar. No, no, si no se sabe, ya es por lo menos. A ver... Porque me la suda el coño. Callaos. Para, eh... que lo hagas y... Bueno, hay un corto que me queda... Es quiero, ¿no? A ver... ¿Por dónde iba? No, una parte, coño, pero... No, pero no puedo decir. Así que, vamos allá. Me voy a retirar el gorro. ¿Ya? Ya, bueno, no sé, queda ahí, Torrella. Es que no sabía ya qué decir. Sí, lo que me has dicho, pero son diez minutos volando, ¿sabes? Espérate. ¿Ya? Vale. Vamos a ver qué podemos contaros sobre el foie gras. ¿Ya veis cuando viene, papa, el li, 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 li? ¿Vale? Espérate. Que ahora, para no perderme... Mmm... Sondas... Con la... No, perdón. ¡Ah! Ya empiezo. Aparte de esto... Bueno, ahí hacéis un corte, porque ahora me he quedado en blanco. Ni, 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 ni. Aquí haces la entrada, papa. Voy allá. ¡No te muevas! Mi flequillo, espérate. Perdón, papa. Vuelvo a hacerlo. De aves silvestres. Vivas. Vivas, realmente. Ya me he rañado ahí. Haces el corte y vuelvo con lo de las aves, ¿vale? Tortugas. Moras. Madre mía, que mal. Cortamos otra vez. Perdona. Hola, amigos. No sé. No sé. Básicamente, tanto de... Espera que se me dejen de mover los pedos. Toda su... Mira, mira, el aire se está levantando. Y además nos aporta proteínas, calcio, potasio y fibra. No, no, espérate, yo lo voy a mirar. Se está enfureciendo como yo. En quinto lugar tenemos las lentejas. No, perdón, me he equivocado. Hablar un poquito sobre este tema porque... De hecho lo cortas porque me he quedado aquí pensado. He estado limpiando las pelusas. Las matracas de pesca y los sonares militares. Cortas. Que quiero leer una cosina porque me acabo de acordar... Esa que te estoy viendo, me estoy riendo. Creo que está bien. Espérate, antes de cortar... Quiero comprobar una cosita. Me nervado, ¿sabes? Vale. Perfecto. No, ahora espérate. Un corte y ahora digo, calla tu momento. Lo que puedo hacer es... ¿Un segundo? No, te esperas un segundo que se me olvida. Ve, ya se me ha olvidado. Ay, ya. Vamos, mentirosa, venga. Cállate. Cámara, acción. Un salteo. Fácil y gratis. No, 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 no. Ah, bueno, venga, vamos. Sin tener que salir de YouTube para participar. Así que, mucha suerte. ¿Ya? La persona que participe solo deje un comentario. En caso... Joder, eh. Vamos, vamos, venga. Pido al ganador o a la ganadora. Una vez pasado este periodo de tiempo, pues... Pues qué. Así que... Esto lo metes para ahí en donde te parezca. Primera parte. Cuando me digas. ¿Ya? ¿Adelante? Muchas gracias, Carolina, por darme el pase para comenzar mi vídeo. En primer lugar, y muy importante, los agradecimientos y un enorme saludo. Parece una de las noticias. Un saludo enorme. Un saludo enorme para Javi lo que te digo, Estela M, Mar Diez, Juan Cabrera Ortiz, no, me he liado. Se me va a cabrera el tío. ¿Ya? Hombre, qué diferencia, por Dios. De cara. Vamos a ver que luego se les vaya haciendo cosas raras. Aquí tenemos algunas de las muestras, de los tonos que trae la paleta. Swatches. Con algunos... Tenemos algunos tonos con el shimmer. ¿No? Eso sí. Sí, pero si te estoy hablando de otro rato, entonces no puedes salir. Ahora os vamos a enseñar... ¿No se espera? Tres segundos, coño, espérate. Pero que te doy yo la señal, que estoy aquí. Voy a pasar a enseñaros las siguientes cositas, ¿vale? Tenemos aquí una prebase mate. Mate primer. Vamos a ver el tono que ha cogido Carolina. Esa no tiene tono, Solene. Esa es una prebase matificante. Eso decía yo. Sigo o no sigo. Ahí lo tenemos. Como podéis comprobar. Y vamos a pasar a enseñaros el corrector. ¿Y el tono? ¿Qué pasa con el tono? ¡Que no hay tono! ¡Pero que lo diga! Aquí tenemos un contorno también. Espérate que te haga así. No sé por qué se adelanta. Le dio al botón y se pone a hablar. Aquí tenemos un contorno para cubrir imperfecciones. Vamos a ver estas dos colecciones que tenemos aquí. De... ¿Pero ahora qué pasa? ¡Ya! ¡Que me estoy alterando! Si te ha gustado el vídeo, danos un like. Y si todavía no te has suscrito, no sé a qué esperas. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te pueda notificar de cuándo vamos subiendo los vídeos. Ya sabéis, nos encantan vuestros comentarios, nos encantan vuestros likes. Nos encanta que cada vez seamos más y sigamos creciendo. Nos vemos el año que viene con un nuevo vídeo de Tomas Falsas. Espero que te hayas reído mucho y te haya encantado. ¡Un besazo enorme!